Le podrá pegar al arco, levanta la mano, creo que la cambia, tiene ganas de darle Piti. Llega Martínez, ¡es el ruso! ¡Al córner! ¡Qué bomba le metió! ¡Cómo le pega a Tepi! ¡Qué bomba le metió el ruso! No sabía, metió las malitos y al córner. Bueno, hágale el tilde, aquí está la tajada de gol espectacular de Rodríguez por partido. Una te asegura, el muy buen arquero de Independiente. En este partido fue esta, hasta aquí. Y responde Huracán ahora con este córner a favor. Llegando a los 37 casi, levanta Espinosa. Salta Pencua y una pifia, se la lleva Ojeda, sacó el bocha. Corre Pizano y esto es mano a mano contra el 5. Pero sobra atrás Arano, encara Pizano, mano a mano contra el 5. Pasó Pizano, la va a pinchar Pizano, Pizano, Pizano. ¡Tapó el arquero Zapata! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Zapata! ¡Viva Zapata! Pizano la hizo toda bien, pero Quincón se la había tapado. Este Marcos Díaz hay que tumbarlo, atarlo, vender los ojos para hacerle un gol. Del rebote Zapata, pifiándole. Y la metió entrando Mancita sobre el palante izquierdo e Independiente en un contraataque formidable. Comienza a ganar la final, pero falta tanto. Uno para Independiente Zapata, cero para Huracán. Así es el fútbol, bambino. La reventó Ojeda de un puntazo, la peinó Penco de un tiro de esquina, de una atajada de Rodríguez ante un tiro libre magnífico, anterior del Piti Martínez. Empezó a correr Pizano mano a mano con Capurro, le tocó la pelota por un costado, se le fue por el otro y cuando lo encaró Arano, quedó mano a mano con Díaz. Como bien dijiste a este arquero Huracán, es difícil pasarlo. Cara a cara, pero el rebote lo tenía Zapata, que tuvo una virtud. Cuando partió el pelotazo de Ojeda, Zapata acompañó la jugada, no lo dejó solo a Pizano. Llegó hasta el área, hizo el esfuerzo, recogió el rebote incómodo de Zurda y al arco vacío pone en ventaja Independiente. Un minuto antes, Rodríguez había salvado al Rojo de un golazo de Huracán. Buscando la subida de Villafáñez, muy embarcado ahora por Mancuello. Va Villafáñez contra Mancuello, va el ex Independiente. El actual de Independiente pierde Villafáñez, la pelota se la pierde. Gana Morel, no hay falta, siga Dijo Ceballos. Casi 41, el rebote en Toranzo. Independiente toma aire, respira y se esperanza lateral para el conjunto de Felipe, que está como loco abajo, Daniel. Que Pizino vaya más arriba, estamos muy atrás, dice. Claro, si le queda resto Independiente lo puede liquidar de contra, porque Huracán ya se la jugó toda. Domínguez queda arriba, no vuelve. O lo hace poco, el defensor ya es el tercer 9 del equipo. Con Ávila y con Carruso. Mancinelli de Líbero. Cuesta sobre Pengo. Del otro lado Arano sobre Pizzini. Y de doble 5, falso Romero Gamarra. Fredes para que llegue Pizzini, mano a mano levanta Pizzini. Tapó el arquero, le queda Pizzini, le va a hacer penal, sigue Pizzini. ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Da Independiente Pizzini! Gran pelota metida a espaldas de todo de Fredes. Pizzini que fue contra King Kong. King Kong que no pudo quedarse con la banana y algo más. La pelota que rebotó y Pizzini que desbordó y terminó clavando la pelota en el medio del arco. El pájaro Pizzini para darle la primera división a Independiente que va a volver a la Pizzini. Lo hizo Independiente 2 que es de primera. Cero para el bravo huracán que hizo lo que pudo hasta ahora. Fredes metió una pelota larga, dijimos. Independiente lo va a liquidar si lo aprovecha. De Felipe gritó del banco y lo contó Cazzioli. Que Pizzini vaya al ataque. Pelota larga de Fredes. Pizzini le hizo caso, lo escuchó, le contaron. Tuvo intuición, la fue a buscar. Lo encarvó a Díaz. Esta vez no pudo el arquero. Y con el arco vacío ante un huracán expuesto en la búsqueda del empate. Independiente, esta vez con decisión y con precisión. Anotó una de las réplicas que le podía quedar. Se expuso Huracán, lo liquidó Independiente. Cierra prácticamente la posibilidad de ascenso en favor del equipo de Omar de Felipe. Lo hizo Francisco Pizzini. Fue expulsado Arano por vocabulario, por desubicarse con el árbitro. Ya se fue al vestuario. Un clima extraordinario de parte de los hinchas de Independiente. Y los de Huracán también le dan tributo a este bravo equipo blanco. Coloca al centro Romero Gamarra. Rebotó en Zapata. De buen rendimiento hoy. Atrás para Eduardo Domínguez. Llega el Piti Martínez. Pasa el Piti. Busca el gol huracán. Centro del Piti. Pegó en el cuerpo. La minuta de Tula. Va saliendo Independiente para atesorar la pie de Ángel. Allí está Insúa. Se manda Morel. Le dijo esperame. Le dijo Morel. Vino Insúa al medio. Le queda para Penco. Pasa Zapata. Penco quiere su gol. La juega al medio para Insúa. El Pocho se anima. De zurda la mete. El Pocho la picó. Pero se afuera el Pocho. Con ese pie de Ángel. Y algunos lo discutían. Se ha salvado Huracán. Terminar a todo lujo la faena. Que acaba de finalizar. Damas y caballeros. Independiente volvió a primera. Independiente 2. Huracán 0. Con los goles de Zapata y Piscini. De un campeonato irregular. De una lucha. Abrazo partido. De una final extraordinaria. Contra el bravo equipo de Huracán. Que fue el mejor de la segunda rueda. Independiente que estaba fusilado. Terminó siendo el as de espada. Y ganó este partido. En esta gran final en La Plata. 2 a 0 frente a Huracán. Que no por haber perdido. Ha sido menos que Independiente. Pero se quedó. O se quedará por lo menos 6 veces más. En la primera vez nacional. Independiente 2. Huracán 0. El rojo volvió al lugar que nunca debió dejar. A la primera.